de la mañana y les damos la bienvenida a este el primer noticiero de la comunidad, noticiero que se preocupa por todas las cosas que suceden ahí en su barrio, siempre trabajando de la mano con la autoridad para el desarrollo de nuestra ciudad. Hoy día viernes ya viene el fin de semana, luego de esta semana cortita, así que ponerle toda la energía, todas las ganas para vivir este día. Ocho en punto de la mañana y nosotros ya con información desde sus barrios, Dali, y por supuesto también a acontecer nacional e internacional. No se olviden dejar todos sus comentarios y también sus denuncias al número de WhatsApp cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres. Ya sabe, todas nuestras redes sociales están a su disposición, están abiertas para que usted nos comunique todas esas necesidades que tiene en su barrio. Vamos a empezar entonces. Sí, empecemos. Empecemos con el desarrollo informativo. Y les contamos que la avenida Simón Bolívar a la altura de Huápulo, una enorme roca cayó sobre un vehículo de uso municipal, una de las personas afectadas falleció horas más tarde en una casa de salud. Todo pasó cerca del mediodía en este vehículo, viajaban cuatro empleados municipales del servicio aeroportuario, entre ellos una mujer. En el sitio, los organismos de socorro lograron rescatar a los pasajeros aún con vida. Por un segundo o milésima, se salvaron de morir totalmente aplastados. La enorme roca cayó de lo alto del talud y acabó con la parte delantera del carro. Se le ayudó a la evacuación, pero no estuvieron atrapados para poder forzar o romper el vehículo, forzar como dijo, metales. Pero al parecer el fantasma de la muerte se fue en una de las ambulancias y acompañó a la única mujer hasta el hospital. La señora de 35 años de edad no resistió la gravedad de las lesiones y lamentablemente murió horas después. Están con policontuciones. El vehículo circulaba en sentido norte-sur. En el interior había huellas de sangre y las bolsas de aire explotaron. Los otros tres ocupantes aún permanecen en observación de los médicos. La desgracia bajó de lo alto, atravesando la vía sin dar tiempo a maniobra alguna al conductor, quien también es parte de los heridos. Fueron trasladadas al hospital Ejueño Espejo, a la Checam y dos pacientes al hospital inglés. La temporada invernal que atraviesa la capital sería una de las causas para que la tierra esté floja y las rocas bajen ante el peligro de posibles nuevos deslizamientos. El carril derecho de la vía en sentido norte-sur fue cerrado cerca de medio kilómetro. Un estudio determinará cuál es la situación. Tenemos posibles caídas de rocas en el punto y al momento estamos coordinando la llegada de drones para hacer un análisis en la parte superior. Un evento natural que sorprendió a los ocupantes de la Simón Bolívar, donde ventajosamente no hubo más personas afectadas, considerando que se trata de una vía de gran circulación vehicular. En Quito informó Iván Casamén. Y presta atención a esta nota, realmente es un ejemplo de lo que los seres humanos tenemos que hacer con nuestra sociedad, con nuestros allegados. Y es que un niño de 10 años rescató a seis pequeños que se quedaron atrapados en un vehículo tras perder pista y caer a un barranco en el sector del Pongo, en la provincia de la Suaje. No fue Superman ni Batman, sino un niño de apenas 10 años, el que salvó a seis pequeños que se quedaron atrapados en un jeep donde regresaban de su escuela a sus casas, cuando éste perdió pista y caer a un barranco en el sector del Pongo, Cantón Girón, provincia de la Suaje. Ahí quedaron heridos, llorando, unos aplastados piedras. Joel, con mucha serenidad, encontró la forma más increíble de salir del vehículo luego del fuerte impacto. Se agarraron con nervios en mí, después yo no podía nada que hacer, después con la cabeza para salir todo, me golpeé feliz. La tercera vez rompí la ventana. El pequeñín salió primero y con la misma tranquilidad empezó a sacar del carro a sus primos y compañeros en una actitud heroica. Yo dejé la mochila y después me fui a ayudar a los otros y después la saqué a cuatro y después a los otros me estaba sacando y otros me vinieron a ayudar. Por este incomparable acto valiente, el jefe político del Cantón Girón realiza acciones para lograr que el valeroso Joel sea declarado héroe. Sean condecorados y reconocidos a nivel de toda la ciudadanía y por qué no decirlo del país ante un acto tan valiente y valeroso al rescatar a sus compañeros, primos, hermanos y familiares del vehículo accidental. La actitud de la conductora también fue reprochada por la autoridad, pues ésta abandonó a los menores a su suerte. Tenía que haber brindado las, el rescate a los niños y se escondió por el monte, huyó. Es muy lamentable realmente ese tipo de actuar. Ella no me ayudó nada y se fue corriendo por Tensomontes. La madre de Joel pensó haber perdido a su querido hijo. Y no nos habíamos, nos nos llaman para avisarnos, nos pensamos que salieron así de ir para la coneta. Mi estante ha ido para abajo. Nosotros pensamos ver a mi hijo, yo no pensé ver a mi hijo. Actos heroicos como estos de seguro serán reconocidos. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Y varios accidentes de tránsito fueron captados por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana durante el feriado de fin de año en Guayaquil. Los percances viales se produjeron en diferentes sectores de la urbe. Amanecían este 1 de enero y sobre la avenida Abdon Calderón en el Guasmo Sur, un auto perdió pista, trepó el parterre central y se estrelló contra un poste de alumbrado público. El conductor corrió con suerte y resultó ileso, mientras que el carro fue retenido para investigaciones. En otro suceso, un conductor de motocicleta pierde pista y se estrella contra las barandas de un paso elevado, que une la avenida Velasco Ibarra con la Carlos Julio Arrozemena en el norte. Permanece herido sobre la calzada varios minutos, hasta que es atendido por paramédicos y llevado a una casa asistencial. Entretanto, en la avenida Francisco de Orellana, diagonal a las Orquídeas, en el norte, un ciclista fue atropellado por un auto. El ciudadano resultó con golpes leves y fue atendido en el sitio. Informó Jorge Salazar. Y las autoridades de gobierno resaltaron que en el feriado de fin de año no hubo fallecidos por accidentes de tránsito donde estén implicados buses de servicio público. Además, afirman que el número de víctimas mortales disminuyó en el 2019. Que los radares en las carreteras, el control de los organismos pertinentes y otras acciones para frenar los accidentes de tránsito han dejado resultados positivos en el último feriado. El director de la ANT indicó que a comparación del cierre en el 2018, donde hubo 32 fallecidos en siniestros de tránsito con buses de transporte público implicados en este fin de año y el nuevo, los resultados son alentadores. No tuvimos fallecidos que lamentar en transporte público de pasajeros por accidentes. Álvaro Guzmán se refirió únicamente al transporte público que las cifras de personas fallecidas en vehículos particulares están aún consolidando. Solo en Pichincha se reportaron al menos cinco muertos en siniestros de tránsito. Los datos de todas las modalidades los daremos una vez que tengamos el consolidado de todas las de los gobiernos autónomos descentralizados. Que lo que pasó en la vía Cuenca Molleturo a la altura de Seixit se trató de un evento fortuito que no está catalogado como accidente a pesar que murieron cinco personas y otras cuatro que viajaban en dos vehículos resultaron heridas. De la misma forma fue catalogado el percance que sufrió un bus interprovincial a la altura de Guacamayos en la vía Atena donde una mujer murió por el deslizamiento de rocas. Este sí fue un accidente producto de un evento natural. Mientras el director del ECU 911, Juan Zapata, resaltó la labor de los operadores del sistema que el monitoreo evitó que se cometan posibles delitos que en el feriado las veinticuatro provincias estuvieron vigiladas las veinticuatro horas. Nos evitaron que cuatro mil treinta y tres incidentes se transformen en delitos. En Quito informó Iván Casamen. Y varias ciudades de varias vías perdón estarán cerradas desde este sábado cuatro de enero y por setenta y cinco días presten mucha atención esto por el plan de movilidad de la avenida América y la construcción por supuesto de la parada del metro de Quito. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se recomienda tomar vías alternas. Desde este sábado cuatro de enero hasta el diecisiete de marzo estarán cerradas varias vías de la ciudad capital debido a la construcción de la parada del metro de Quito de la estación Universidad Central. Tendremos aproximadamente son setenta y cinco días que se realizarán todos los trabajos en esta área. Como dije es una parte de la construcción del metro, son los accesos, las bocas de entrada para lo que es esta parada de la Universidad Central. Las vías que permanecerán cerradas serán la avenida América desde la calle Marchena hasta la avenida Colón en sentido sur norte, calle Mercadillo desde la avenida América hasta la calle Ulloa en sentido occidente oriente y las vías habilitadas serán la avenida diez de agosto, la avenida Mariscal Sucre, la calle Ulloa y la calle Gaspar de Carvajal, por lo que se recomienda desde la agencia metropolitana de tránsito tomar vías alternas. En el sentido sur norte vamos a venir los que vengan por la avenida América tomarán la avenida Marchena, de ahí la avenida Ulloa, subimos por la avenida Colón y retomamos la avenida América para continuar su recorrido hacia el norte. El corredor sur occidental podrá circular de manera normal por la calle Mercadillo y la avenida La Casca. Los vehículos particulares que circulen en sentido norte sur por la avenida América tampoco tendrán restricción. Lo que es norte sur no habrá restricción para vehículos livianos, pero les recomendamos que tomen, pueden subir por la avenida La Gasca, no es cierto, pueden subir por la Ulpiano Páez para poder continuar. Eso es hacia el sur. La agencia metropolitana de tránsito realizará un control de los vehículos mal estacionados durante los setenta y cinco días que durarán los trabajos. Serán cuarenta y tres agentes civiles de tránsito complementados con doscientos veintitrés elementos logísticos, quienes controlarán la movilidad en el sector. Informó Marilín Jaramillo. Por este momento nos contactamos con nuestro compañero Iván Casamen, quien se encuentra en la avenida Teniente Hugo Ortiz. La empresa metropolitana de obras públicas inició con los trabajos de repavimentación en esta vía, así que muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buen año para ti, muchas bendiciones, qué gusto saludarte en este día y que nos acompañes en este primer noticiero de la comunidad. Cuéntanos, Iván, tú tienes los detalles del inicio de la repavimentación allá en esta calle. Hola. Para este dos mil veinte y lo demás viene por sí solo. Y como tú decías, Alisson, nos encontramos acá en el redondel del mercado mayorista, esto es la avenida Teniente Hugo Ortiz, donde ya está maquinaria pesada, todo el equipo caminero de la empresa municipal metropolitana para realizar lo que son trabajos de repavimentación. ¿Cuántos kilómetros van a intervenir? ¿Por cuántos días? ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Qué va a estar cerrado? ¿Y qué vías alternas pueden tomar las los usuarios? Vamos a conversar precisamente con el ingeniero Mauricio Rosales, gerente de la EMOV Quito, quien nos va a especificar cómo van a ser los trabajos y por cuánto tiempo. Ingeniero, bienvenido. Buenos días, tenemos ya cuarenta y siete kilómetros de nuestro programa de repavimentación kilómetro a kilómetro, treinta y dos vías terminadas, y estamos interviniendo en este sector del mercado mayorista desde el veintiuno de diciembre. Se va a trabajar hoy en el redondel, en todo lo que es el pavimento flexible, y también se va a trabajar en el tramo del con pavimento rígido del corredor sur del trolebus. En ese sentido, entonces, ¿cuántos kilómetros van a ser levantados y de alguna forma repavimentados en esta zona? En esta zona tenemos 2.7 kilómetros, va desde la Morán Valverde hasta la Avenida Javi. Nos falta un cincuenta por ciento, que lo esperamos terminar en los próximos quince días. Ahora, ingeniero, de alguna forma aquí se está restringido el paso, los conductores, los usuarios, transporte público, taxis, privado, deben tomar alternativas, y considerar esto, que ya el día lunes, cuando empiecen las baterías normales, de pronto puede haber tráfico vehicular. Sí, bueno, lo que pedimos de la comunidad, que se tome vías alternativas, como la Pedro Vicente Maldonado, la Avenida Cardenal de la Torre, en este tramo que es que en este tramo del mercado mayorista, que estamos interviniendo. También hemos conversado con los administradores del mercado, y hemos consensuado para el día de mañana, no trabajar en este sector. Hoy vamos a trabajar en el redondel, el día de mañana vamos a suspender los trabajos, porque es día de feria, y los continuaremos el día domingo. Ahora, ingeniero, cuatro meses ya de estos trabajos, el plazo era ocho meses, los tiempos están acompañando a los trabajos, ¿van en el cronograma de acuerdo a lo que está planificado? Sí, como le comentaba, tenemos 47 kilómetros, vamos a incrementar frentes de trabajo para cumplir nuestro compromiso de los 150 kilómetros en ocho meses, y de esa manera, pues, cumplir con la ciudadanía, cumplir con el plan de repavimentación. Son una cosa final, más ingeniero, en cuanto al sector del río Machangara en la Recoleta, ¿cómo avanzan los trabajos en este punto? Es importante saber, porque también está restringido el tráfico vehicular. Bueno, en el puente del río Machangara se planificaron los trabajos de remediación por 30 días, estamos este rato ya haciendo el enrocado de aguas arriba del puente, y hemos colocado la malla para impermeabilizar el área que se encuentra bajo la losa. Una vez de que se impermeabilice, haremos el relleno correspondiente al estribo, y se terminarán los trabajos. Esperamos que estén terminados para el 20 de enero. Con esto, la vía nuevamente quedará expedita. Con esto, la vía se habilitará el tráfico y prestará el servicio que normalmente proporciona. Amigos, el evidente de esta información de primera mano, mucha atención en el redondel del sector del mercado mayorista, se comienza un tramo a hacer los trabajos de repavimentación, esto va a dificultar el tráfico vehicular, y en lo que se refiere a la zona del río Machangara, lo ha indicado el ingeniero Rosales, esto espera terminar hasta el 20 de enero. Por acá, de alguna forma, ha dejado de caer una leve llovizna, estaba hace pocos minutos cayendo sobre este punto de la capital, bastante frío en el sur de la ciudad, lo que también enviamos un saludo, es para doña Sofía Vintimilla, por acá lo extrañan mucho, estaba preguntado por ella, pero nosotros estamos haciendo lo posible para suplir en este reemplazo que nos han encomendado. Este día viernes, fin de semana. Alison. Muy bien, Iván, muchas gracias por esa información también oportuna, sí, también te queda el trabajo del reportero de comunidad, así que no le pide tampoco ningún favor a la Sofi, la Sofi también le manda saludos. Bueno, esa importante información, amigo televidente, para que usted tome en cuenta, recuerde, entonces, está haciendo la repavimentación de la avenida Teniente Hugo Ortiz, el día de hoy, en el Redondel del Mayorista, sin embargo, cabe recalcar que este fin de semana, se van a parar los trabajos en el Redondel, precisamente por la feria. Estos trabajos van a durar 15 días, así que es bueno que usted conozca cuáles son las vías alternas que se debe tomar, una de ellas, como lo manifestó la autoridad, la avenida Maldonado. Así que tenga un poquito de paciencia, que estos son trabajos en bien de la ciudad. Vamos con más información. Muchas gracias a las autoridades de la empresa metropolitana de obras públicas, nosotros continuamos, por supuesto, haciendo el trabajo de campo también, así que seguramente pronto les visitamos y a Iván también le mandamos un fuerte abrazo, qué gusto tenerle en el noticiero de la comunidad. Y ahora presten mucha atención porque les vamos a contar que tras al menos una semana de protestas, la Federación de Comerciantes Minoristas de los Mercados de Pichincha, llegaron a un acuerdo por fin con el Cabildo, el cual garantizaría que los trabajos de los vendedores en las terminales terrestres de la capital sean seguros. Veamos. La aspiración del inicio de operaciones del Metro de Quito a mediados de este año ha generado que el municipio comience el mantenimiento y planificación de mejoras en el servicio de transporte público. Una de ellas, de acuerdo a las autoridades, será la remodelación de las terminales terrestres de Quitumbe en enero y Carcelen en abril, las cuales durarían 180 días. Decisión que provocó el malestar de los cerca de 160 comerciantes del sitio, quienes dicen que durante los trabajos no tendrán un espacio para laborar. Se nos ha planteado que el día 2 de enero comienzan los trabajos de repotenciación y al momento actual no hay una propuesta clara, viable, en función a lograr permitir que 160 familias mantengan sus sitios de trabajo. El argumento de este gremio es que sus peticiones no son escuchadas, pues el cabildo no les garantizaría el trabajo durante la obra, ni tampoco una vez haya concluido. Busquemos un lugar donde se reubiquen los comerciantes para que logren seguir manteniendo sus actividades, ya que es la única actividad que ellos tienen para poder mantener sus hogares. Lo cual a criterio de los representantes del municipio está tergiversado, ya que existe la posibilidad de que puedan continuar con sus negocios, siempre y cuando cumplan con estándares de calidad. La agencia de control ha realizado los operativos y nos determinamos de que no se cumplen los estándares mínimos de limpieza. Imagínense que no tenemos agua potable muchas veces en los locales, tienen que pasar en baldes, en envases. Tras esta disyuntiva, la tarde del pasado jueves, autoridades y comerciantes llegaron a un acuerdo en donde a decir de Carlos Castellano, representante gremial. En los próximos días se realizará la firma de un convenio entre las partes, el cual garantizaría una estabilidad laboral a largo plazo. El señor alcalde ha planteado la suscripción de un convenio que genere estabilidad a estas 160 familias, que se respetará el derecho al trabajo de los más de 45 años que vienen laborando los comerciantes de los terminales de Quitumbi y Carcelén. Datos oficiales establecen que en el 2018 y 2019 utilizaron estas terminales al menos nueve millones de personas cada año, informó Sofía Vintimilla. Bueno, ahí está entonces, estas son las necesidades que también tiene la ciudad. Vamos a revisar rápidamente el WhatsApp, lo que nos han escrito nuestros amigos televidentes, hasta nuestro número, que es el contacto directo que tenemos con ustedes. Miren, nos escriben y nos dicen, ciertos periodistas, ayúdennos a difundir lo que está pasando en el Parque Samanes. Esto es en Guayaquil. Las plantas muriéndose, no la riegan, la pista de trote de lo mismo el dinero de los ecuatorianos que pagamos impuestos para comprar las plantas, ¿cómo las dejan morir? Mandamos un saludo allá a Guayaquil. Miren cómo están quejándose del mal estado en el que se encuentra el Parque Samanes, un parque bastante grande y bastante también visitado por todos los ciudadanos allá en Guayaquil, sobre todo los fines de semana. No es justo que se encuentre en estas condiciones. Veo que incluso también la acera está en malas condiciones. Así que pedimos a las autoridades de allá del puerto que les ayuden arreglando este parque que es muy muy conocido. Ahí están, miren, las plantitas que están en muy mal estado. Qué pena, qué pena realmente. Dice, buenos días, don Roberto. El Robert está en sus merecidas vacaciones. Dice, en el mercado de Chiriyacu, en el que mal las ventas se tienen tomadas totalmente todas las aceras. Qué pena, este es un problema que no solamente hay en este sector de la ciudad, sino también en otros lugares. Las ventas informales se han tomado muchos lugares, lo que trae también a la delincuencia. No estamos en contra del trabajo informal, sino que debe hacerse con legalidad, se debe sacar los papeles adecuados para que puedan ellos trabajar. Y además se debe hacer también el control por parte de las autoridades, porque como les decimos muchas veces, eso también trae a la delincuencia, al desorden, a también a que haya basura en este sector, y que además no se pueda transitar con tranquilidad por la acera, que es lo que realmente los vecinos se sienten bastante incómodas. Ahorita no hay más WhatsApp del día de hoy, pero aquí había un perrito que quería ver, déjame ver si encuentro. Aquí está este perrito, miren ustedes. Este perrito se se encuentra perdido, así que por favor, ayúdenle a buscar a la gente, que esto se perdió en el hospital docente de Calderón, en el barrio Sierra Hermosa, tiene diez añitos, y está en un tratamiento médico, dicen que le están dando una recompensa de cien dólares para quienes lo vean, se comunican al cero nueve nueve ocho ocho sesenta y nueve ciento trece, y si me permite Sarita, también nos mandaron recién a este perrito, voy a conectar a mi celular, vamos a conectar a mi celular, a ver, ahí está, bueno, a ver si podemos conectarle nuevamente a Sarita, que es una perrita que me acaban de mandar, miren, ahí está, esta perrita le siguió a una chica en el sector de la Atahualpa, al sur de Quito, es una perrita que está perdida, está muy muy buenas condiciones, miren cómo está, entonces parece que está perdida, si ustedes tienen, también saben quiénes son los dueños, por favor comuníquense con el número que les voy a decir a continuación, o bueno, se comunican con el canal y nosotros les damos la información pertinente, les repetimos, fue encontrada en el redondel de la Atahualpa, al sur de Quito, es una perrita, pobrecita, debe estar también muy triste. Esa es la información que tenemos de parte de nuestros amigos televidentes que siempre nos están haciendo llegar todas sus denuncias de lo que ocurre ahí en su barrio, por supuesto de también aquellos que se les ha perdido sus perritos, o han encontrado también para que sus dueños puedan hacerlos volver a casa. Qué pena, muchos perritos abandonados. Muchos, muchos, y sabes qué, lo más triste es que durante fin de año, lastimosamente, muchos perritos también se pierden porque se asustan con los con los juegos pirotécnicos. Pero no sé si fue perrecería, se escapan también. Pero no sé si fue percepción mía o también la tuya, pero menos juegos pirotécnicos esta vez, ¿no? ¿Sabes por qué hubo menos, digo, menos juegos pirotécnicos esta vez? Porque llovió bastante, entonces la ciudadanía no pudo sacar ni a quemar sus viejitos ni tampoco los juegos pirotécnicos. De todas maneras favoreció a los animalitos. Exactamente, esperemos que esto se haga cultura y ya no se utilice tanto porque por eso hay un montón de perritos perdidos que salen de sus casas asustados y se perden. Imagínense recompensa a la gente también, son parte de la familia, así que por favor si los encuentran, comuníquense con nosotros directamente a estos números, también están en redes sociales para que pronto puedan llegar a casa estos animalitos. Y ahora continuemos, ¿qué te parece con información desde sus barrios? Y ahora les contamos que moradores del sector de la América, ubicado en el centro de la capital, solicitan a las autoridades competentes la poda de la hierba del parque de la zona, además del arreglo de una fuga de agua que persiste varios días y se encuentra dentro del parque. En la mitad de este espacio, autoridades, por favor, presten atención. El parque está ubicado frente a la iglesia del Perpetuo Socorro, entre las calles Bogotá y Venezuela. De acuerdo al testimonio de varios usuarios, los trabajos de mantenimiento que se realizan no son suficientes para que el sitio sea usado por la comunidad sin problemas. Lo que pasa es que hacen una limpieza a la ligera, medio presentan y se van. Aquí es donde juegan los niños, hacen reportes a las personas adultas, hay barioterapia, entonces sí sería necesario de que las autoridades un poquito más de esfuerzo para cuidar y nosotros nunca obligan a la misma ciudadanía poner de nuestra parte y cuidar. Lo cual a criterio de varios representantes barriales provoca mayores niveles de inseguridad en la zona. El monumento y algunas bancas tienen grafitis y los transeúntes denuncian que en las noches es peligroso caminar por el parque. No existe policía, sabemos que hay 40 y picos de miles pero no vemos un policía. La gente no colabora, no tenemos conciencia que es una ciudad de todos y nadie ayuda a cuidar. Hasta tipo 8 de la noche, 9 máximo, ya después se vuelve un poquito peligroso, inclusive por lo que hay muchos muros, ahí se esconden, se pueden esconder los pies. Pero así se sienta la inseguridad. Además en el espacio verde existe una filtración de agua. Desde lejos es fácil ver cómo el líquido vital cada día se estanca más. Lamentablemente los vecinos dicen que sus peticiones no son escuchadas. Sí, la verdad es que está un poco descuidado. Usted puede ver las áreas que están un poquito como que unas con césped y otras con no y la hierba está ya muy crecida. Esperan que tras la exposición del problema a través de TBC, la ayuda llegue de inmediato para el sector de la América, informó Sofía Vintimilla. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornarles contamos que las autoridades de la provincia de Santa Helena se pronunciaron frente a los videos que circularon estos últimos días acerca de los desmanes en las playas y también la cantidad de basura que se vio ahí en estas playas. Además hay cuantiosos daños en una iglesia de Tulcán. Los detalles se los contamos al volver son las ocho de la mañana con veintiséis minutos. Esto es TBC en la comunidad. Enseguida regresamos. Seguimos con más información en este primer noticiero de la comunidad. Les contamos que los restos de los cinco menores fallecidos en el colapso de un muro en el sector de las Lomas en el cantón Cixic en la provincia de la Suay son velados en casa de sus familiares. Al sitio acuden compañeros de clase y maestros. El entierro será este viernes. En la casa de la familia Plasencia Mendoza todo es tristeza y dolor. En medio de esta consternación junto con sus compañeros son velados los restos de los cinco menores, cuatro de ellos de una misma familia. Todos murieron en la tragedia de la madrugada del primero de enero en el sector de las lomas del Catón Cixi, provincia de la Suay, cuando se desplomó un muro sobre los automotores donde descansaban las víctimas. Una noticia que nos que nos consterna a toda la institución como le digo y hoy venimos a acompañar a la familia en su dolor para mitigar en algo a compañales para que sepan que estamos con ellos. La desgracia golpeó a esta familia cuya pena es evidente ante esta irreparable pérdida que será difícil de olvidar. Tanto compañeros de clase como maestros estuvieron presentes en este velatorio de los cinco alumnos a quienes recuerdan como unos amigos educados y alegres, personas que vivirán en sus corazones por siempre, dicen. Eran unos niños alegres, Jaime mismo era un niño que hacía sus bromas, un niño inquieto como todo joven, tranquilos, colaboradores, se los va a extrañar mucho. Mis hijos me ayudaban todo, como oficiales, cuidaban el taller, apoyaban a mi lado, salir de paseo, hacer compras, ellos eran todo. Este viernes a las 16 horas se desarrollará la misa y luego los cuerpos serán enterrados en el cementerio del Cantón. Lo duro que mañana va a ser ese pelio y tener que hacer un desfile de de mis hijos y eso no me esperaba. Ahora sé que ellos se fueron, Dios lo llevó, Dios llevó lo que era de él y yo sé que ellos me van a cuidar, me van a proteger. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Y las autoridades de la provincia de Santa Elena controlaron un disturbio registrado en el malecón de Salinas. Además, desmintieron una fotografía que mostraba insalubridad en las playas. Un video en las redes sociales se viralizó el 1 de enero. El suceso ocurrió en el malecón de Salinas. Según testigos, manifiestan que la policía llegó para despejar la playa de personas que a esa hora de la mañana aún libaban en el bulevar de este cantón por la celebración de fin de año. El problema habría empezado por una riña, justamente por personas que estaban en estado etílico. El alcalde de Salinas manifiesta que existe una ordenanza en la que se prohíbe libar en la vía pública. Es por esto que la policía trataba de despejar el malecón. Bien, hay una ordenanza hecha por nuestra administración en el 2016 que está prohibido, 2016, mayo del 2016, que está prohibido hacer olivar en la vía pública. La policía nos está ayudando a liberar la vía. Ese video es de las 6 y 35 de la mañana. Además, señala que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que este tipo de desmanes no se repitan. Una fotografía que mostraba una playa llena de basura fue difundida en redes sociales. Supuestamente era el balneario del cantón Salinas. Esta información fue categóricamente desmentida por el alcalde de este cantón. Perdón, una foto viralizada que sale la playa es Santo Brasil. Hicieron lo mismo en Acapulco diciendo que era Acapulco, pero no. Es una foto que no es Salinas. El burgomaestre señala que las labores de limpieza se desarrollaron según lo que estaba establecido. En este segundo día del nuevo año, Salinas lucía con gran cantidad de bañistas y visitantes. Se pudo constatar que la playa estaba limpia. Pero ahorita llegamos y está la playa limpia, está bien y hay mucha gente, entonces está bonito todo. Los trabajos de limpieza de la playa empezaron desde muy tempranas horas. Se recolectó cinco veces más de lo que se recoge habitualmente. No digo que no haya habido basura, a tal punto de que nosotros normalmente en un día regular recogemos máximo 100 toneladas de basura. Solamente en referencia, el primero de enero se recogió 500 toneladas de basura. Se ha hecho un llamado de concientización a las personas que gustan visitar las playas para que eviten ensuciarlas, aportando con el aseo y el medio ambiente. Desde la provincia de Santa Helena, informó Darwin Villao. Y el último feriado del año 2019 movilizó alrededor de 527 mil turistas. Las ciudades que más fueron visitadas, según la ministra, fueron Quito, Guayaquil, Salinas, Atacames y Tonsupa. Si bien la cifra de 527 mil turistas que recorrieron los diferentes puntos del territorio nacional podría ascender, la ministra de Turismo, Rosy Prado, puntualizó en el cuidado de todos por el entorno natural del país. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que cuidar lo que tenemos, porque tenemos una naturaleza bendecida y maravillosa que no podemos los mismos ecuatorianos dañarles. Y esto debido a que el sitio donde se ubica el país es considerado todo un paraíso. Propios y extraños así lo perciben. En ese sentido, la gente del mundo también fue un número importante en el turismo de la nación. Terminamos también el año con un crecimiento del 4.3 por ciento. Informado esto, también se anunció el calendario de feriados para este 2020, pues según la ministra Prado, con la planificación se puede obtener mejores resultados. Si ya sabemos las fechas de los feriados, podemos conseguir mejores precios tanto en boletos aéreos como en hoteles y en destinos turísticos en el país, si es que planificamos y hacemos las reservaciones con anticipación. La programación viene marcada por el feriado de carnaval que será el 24 y 25 de febrero. El viernes 2 de abril, que es el viernes santo de semana santa, el sábado primero de mayo, el lunes 24 de mayo, el 10 de agosto, el sábado 9 de octubre, el martes 2 y el miércoles 3 de noviembre, terminando con el sábado 25 de diciembre. Desde el Ministerio de Turismo se espera que el sector crezca aún más este 2020, pues a diferencia de 2018, el año pasado escaló en 2.000 viajeros más. Informó Javier Rosero. Son las 8 de la mañana con 37 minutos y ahora cambiamos el ámbito informativo y les contamos que la aplicación de nuevos impuestos a los planes pospago de telefonía celular y a los servicios que prestan las plataformas digitales, preocupa a los usuarios, pero también a los motorizados que trabajan con estas aplicaciones para el envío de paquetes, cuya actividad se ha convertido en la única alternativa de empleo. Aguardaba un pedido en una de las veras de la avenida León Febres Cordero, en Vía Daule. Oscar Arce perdió su trabajo hace un año y medio y su moto se convirtió en la boya de subsistencia familiar. Se gana dependiendo de lo que uno trabaje, pues no. O sea, hay días buenos, días malos también. El año empezó con nuevos impuestos, los servicios de alimentación y movilización, así como de contenidos audiovisuales y musicales, a través de las plataformas. Ahora deberán pagar IVA. Yo creo que sí se va a ver afectado, va a bajar bastante. Nosotros somos totalmente independientes, nosotros ponemos la moto, ponemos el combustible, ponemos los megas. Por otro lado, 10% de impuesto a consumos especiales en la telefonía celular pospago. No hay flujo de dinero, o sea, no, por ejemplo, no existe trabajo para la gente. Para Fidel Márquez, la ley per se tiene dos haces, pues le permitió al ejecutivo mantener el financiamiento externo que urge en la caja fiscal, en contraparte. Tenemos una crisis de contracción provocada por contracción de demanda. Y el servicio que viene incorporado para que te lleven ese producto a tu casa, sino además el impuesto a los consumos especiales que le van a empezar a poner acá, entonces vas a tener doble tributación. En el caso del ICE, a la telefonía celular con plan, si su factura mensual es sesenta dólares, deberá pagar seis dólares más. Yo creo que el país lo que tiene es que promover más beneficios en el sentido de estimular a los que quieran invertir en generar empleo. Informó Jorge Escomar. Y de manera cuestionada, la Asamblea Nacional envió al Registro Oficial la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, por lo que varios de los nuevos impuestos empezaron a regir desde este primero de enero. Sin embargo, expertos consideran que el actuar de la legislatura puede generar una demanda de inconstitucionalidad. A vísperas del Año Nuevo, la Asamblea puso un alto a su descanso y se convocó para resolver un vacío legal sobre el mecanismo de promulgación de la nueva norma tributaria. Y es que los legisladores, al tratar el veto presidencial de esta ley, dejaron al aire el articulado que tiene que ver con el cobro de impuestos a los dividendos que entregan las empresas a inversionistas en el extranjero. Para subsanar este error se planteó una moción en el que el Pleno se allanaba la propuesta del Ejecutivo. Teniendo en cuenta que esta Asamblea ha conocido y ha aceptado la disposición general quinta del proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria. Y así fue, el 31 de diciembre la norma fue publicada en el registro oficial. Tanto en la ley como la constitución también está el segundo mecanismo, por lo tanto, al ser el Pleno el máximo organismo que pueda interpretar o pueda resolver sobre estos temas, hoy el Pleno ha resuelto ya. Sin embargo, algunos de los legisladores cuestionaron este proceder pues caería en la ilegalidad. La Asamblea el día de hoy se arrogó funciones que no le competen. Lo que debía mediar aquí entonces son los 30 días para que pase por el Ministerio de la Ley y que esto entró en vigencia el 14 de enero del 2020. Claro que esto significaba que el gobierno se quedaba sin los impuestos. Con lo mismo coinciden dos expertos constitucionalistas quienes afirman que el camino tomado por la Asamblea no está de acuerdo a la ley. En ningún momento se establece la existencia de una resolución como la que aprobó la Asamblea. Ya esa ley tributaria o esa ley económica urgente, más allá del contenido de su articulado, ya ha nacido con un notorio y notable vicio de inconstitucionalidad formal que deberá ser corregido por la Corte Constitucional en su momento a través de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. De existir una demanda de inconstitucionalidad, la norma no dejaría de estar en vigencias no solamente la parte pertinente. Sin embargo, aunque la ley no lo establece explícitamente, no se descarta una repercusión jurídica en contra de los legisladores que votaron por la moción del pasado 30 de diciembre. informó Carolina Basante. Y Paola Pavón retomó oficialmente sus actividades en la prefectura de Pichincha. Pavón aseguró que el correísmo se prepara para las próximas elecciones. Esto lo dijo frente a simpatizantes que le esperaban a la entrada del Consejo Provincial. Al puro estilo de campaña electoral, Paola Pavón fue recibida por simpatizantes del correísmo en los bajos del Consejo Provincial de Pichincha, centro de Quito. Este jueves Pavón oficialmente retomó sus actividades luego de haber permanecido 71 días detenida por supuestamente intentar desestabilizar al gobierno nacional en las protestas de octubre. Regreso con la firme convicción de mi inocencia. Regreso con la fortaleza de haberme sentido respaldada por todos ustedes y por el pueblo de Pichincha. A través de un micrófono la prefecta se dirigió a los presentes, anunciando que enfrentará la justicia y queriendo ganar más despacio en la palestra política. Porque nosotros vamos a enfrentar en las urnas, en las urnas, sin violencia. No somos militantes de la violencia, somos militantes de la vida, somos militantes de la paz, somos militantes de la democracia. Virgilio Hernández, quien también es investigado por rebelión, descartó tener vínculos con la jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Paglova Guerra, quien revocó la prisión preventiva y dispuso la utilización del grillete electrónico y presentarse periódicamente ante la autoridad competente. Para él, Pavón y Cristian González. Yo no la conozco personalmente, nunca he tenido, en los años en los que fui funcionario público, asambleísta, nunca tuve contacto con ella. Creo que lo que hizo la jueza, más que revocar, es que frente a la reformulación, que ese es un hecho al que se olvida, frente a la reformulación, tiene que nuevamente analizarse cuáles son las medidas cautelares. Sin embargo, el proceso legal continúa y Pavón logró no ser despojada del cargo, informó Héctor Romero. Y cumplido el plazo, se espera que el Ejecutivo envíe el veto a las reformas al Código de la Democracia. En el Consejo Nacional Electoral, la expectativa de que se acojan los principales cambios es grande, sobre todo a puertas del año electoral. El pasado 3 de diciembre, la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia, luego de meses de intensos debates y contratiempos. En los cambios planteados destacan la reforma en el método de asignación de escaños, las políticas de paridad de género, el control del gasto electoral y sanciones a la violencia política contra las mujeres. Estos cambios, según el consejero José Cabrera, son importantes, pues dibujan un nuevo escenario para las elecciones de 2021. A nosotros nos interesaría eso, de todas maneras tenemos que respetar la decisión del Ejecutivo, del señor presidente. Aunque también admite que hay aspectos que quedaron pendientes y deberán ser tratados en otro paquete. Nosotros igual presentaremos luego del proceso electoral para que sean tratadas no sé si para el 2023 o para el 2025. Es una propuesta que tenemos que hacer como función electoral, como lo hicimos en estas conjuntamente incluso con el Tribunal Contencioso Electoral. En las próximas horas está previsto el envío del veto presidencial a la Asamblea, luego irá a la Comisión de Justicia en donde se tratarán las observaciones y se remitirá un informe no vinculante al Pleno. Todo esto en un plazo máximo de 30 días, informó Carolina Basante. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, se pronunció sobre la decisión del Pleno en torno a la nulidad de la resolución de extinción de varias organizaciones políticas durante la sesión de este jueves. También se aprobó la entrega del Fondo Partidario para el Movimiento Creo. El Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció y aprobó el informe presentado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y resolvió declarar la nulidad de la resolución sobre la extinción de la organización política Partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Y como hemos manifestado, tienen obligaciones y tienen derechos consagrados en la ley y en la Constitución. Nosotros hemos hecho un informe favorable de aquello. La misma suerte corrió el Movimiento Salud y Trabajo, por lo que podrán estas organizaciones presentarse con sus candidatos en las próximas elecciones. Las organizaciones políticas al recibir esta resolución, la notificación de esta resolución, pueden participar en las elecciones del 2021, puesto de que no se le ha retirado la personería jurídica. Después de varias sesiones donde no se concretó la entrega del Fondo Partidario Permanente a favor del Movimiento Creo, fue este 2 de enero que el Pleno aprobó este punto. Así actuamos y seguiremos actuando, sin miedo, con firmeza y con la ley y la Constitución en la mano. Por eso, porque le corresponde a Creo, el Fondo Partidario, porque cumplieron con todos los requisitos, mi voto a favor. En otro tema, Tamahín se refirió la notificación del CAL hacia la Comisión de Fiscalización para iniciar el trámite de juicio político en su contra. Estamos nosotros a la expectativa de aquello para seguir el debido proceso, para proceder a preparar en el plazo previsto, la defensa y acudir a la Comisión para entregar las descargas respectivas y esperar el pronunciamiento de la Comisión, ver la posibilidad si se pasa o no al Pleno de la Asamblea Nacional. Con la resolución de todos estos puntos del Pleno del Consejo Nacional Electoral, inició su primera sesión del año 2020, informó Javier Rosero. Y miles de extranjeros podrán votar en las elecciones presidenciales del 2021. Estos sí cuentan con al menos cinco años de residencia en el país y cumplen con los requisitos de registro. Se va armando el rompecabezas. Para las elecciones presidenciales del 2021 y desde el Consejo Nacional Electoral, organismo rector de los comicios, se informa que los extranjeros residentes en el país podrán sufragar eso si se inscriben en el registro electoral, es decir, no serán empadronados de forma automática. Los extranjeros hoy tienen que pronunciarse sobre su interés en participar en las elecciones en este país, a diferencia de lo que estaba vigente anteriormente, que era que el registro civil automáticamente los incorporaba. Pues para que un extranjero pueda ejercer su derecho al voto, tiene que cumplir con dos requisitos indispensables. La facilidad para que puedan inscribirse y a través del pasaporte verificar el tema de que han sido, que han estado viviendo en el país legalmente, residiendo en el país legalmente, al menos los cinco años que indica la ley. En este marco, el consejero José Cabrera asegura que es muy probable que el organismo envíe brigadas a las embajadas y consulados para que los extranjeros puedan cumplir con este requisito. ¿Cuándo y de qué horas a qué horas van a estar las brigadas en las en los diferentes consulados y embajadas para que puedan inscribirse? Y es que dentro del organismo existen cuestionamientos. De su lado, Enrique Pita, consejero, asegura que lo que se pretende es evitar el malestar entre los extranjeros, pues en las elecciones de marzo de 2019 se redujo el padrón respecto de los empadronados para la consulta popular del 2018. La disminución se debió a un proceso de depuración que ejecutó el CNE, lo que ha causado reclamos. Muchos de aquellos hoy están demandando a la institución porque dicen que irregularmente fueron sacados del padrón. Este es un asunto serio porque los derechos adquiridos de aquellos se vieron conculcados. Lo que se pretende, según dicen, es mover las fichas adecuadamente y así poder garantizar un proceso electoral transparente. Informó Marilyn Jaramillo. Y la salida del Ecuador de la OPEP no tendrá ningún efecto positivo o negativo en el comercio de crudo internacional e incluso en la producción del país. Para varios analistas, la decisión que busca mejorar los ingresos económicos y aumentar la producción de barriles de crudo debe ir acompañada de una política petrolera que convenga a los intereses nacionales. Ecuador desde el inicio de 2020 salió oficialmente de la OPEP, esto luego de su reingreso al organismo en 2007. La decisión del gobierno tomada hace tres meses atrás es criticada por René Ortiz, quien fue secretario general de la organización. No le encuentro un justificativo técnico, no le encuentro un justificativo soberano, no le encuentro un justificativo económico. Creo que es puramente político. Y claro, la declaración del gobierno, en el sentido de que es por sostenibilidad fiscal, a mí no me convence. Pero en lo concreto, el estar dentro de la organización de países exportadores de petróleo, según los expertos, no afecta en ningún sentido la producción de crudo y mucho menos el mercado internacional. Pasa absolutamente nada, somos un productor marginal en la producción de petróleo en el mundo, somos la mitad del 1% de la demanda mundial de petróleo. Apuntan estos entendidos que la OPEP no limita ni limitó en ningún momento la cantidad de barriles de crudo a producir el país. Aún en las resoluciones de reducción de la producción, hay excepciones, hay países de la OPEP que están con excepción. ¿Y por qué le digo eso? Porque las resoluciones de la OPEP son recomendativas, solo recomiendan, no exigen, no hay penalizaciones, no hay retaliaciones. De ahí que la expectativa de producir 700 mil barriles no tendría nada que ver con las cuotas fijadas por la OPEP. Cuando hemos dejado de producir lo que presupuestamos y lo que planificamos, no puede estar dentro de la OPEP, sino por las restricciones socioambientales y por la falta de presupuesto que el Ministerio de Finanzas no le dio dinero a Petro Amazonas. Para poner un ejemplo, el año pasado le quitaron 407 millones de dólares que necesitaba Petro Amazonas para seguir invirtiendo en los campos. El estar fuera de la OPEP brinda, según Tandazo, el pretexto para que se busque que las operaciones en diferentes campos petroleros las hagan empresas privadas, algo que no comparte, pues dice que el costo de producción en promedio duplica al que ejecuta la empresa estatal. Que estando en la OPEP o fuera de la OPEP el tema es el mismo, el tema es creer en el Ecuador, el tema es creer en la propia empresa estatal, que produce a un costo de producción de 17 dólares con 24 centavos promedio cada barril, mientras las empresas petroleras extranjeras que están en el Ecuador le cuestan al Estado que les pague más o menos el doble, 30, 35 dólares por cada barril de petróleo. En este sentido, el exsecretario de la OPEP cree que con el fin de conseguir mejores resultados y más que nada liquidez para esta labor, sí se debería monetizar varias de las operaciones extractivas de crudo, puntos que una vez el Ecuador ha salido de la OPEP deberán analizarse por el gobierno, informó Javier Rosero. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicita al Ecuador que acoja las medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glass para proteger sus derechos. El exfuncionario se encuentra detenido desde el 2 de octubre del 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares al exvicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra preso en la cárcel de Cotopaxi, tras ser sentenciado seis años de cárcel por verse involucrado en delitos de corrupción con la empresa constructora brasileña Odebrecht. El documento difundido a través de la cuenta de Twitter de Fausto Jarrín, abogado de Glass, recoge las solicitudes que el organismo internacional hace a Ecuador, entre ellas está que se adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Jorge Glass, particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos. La comisión de la CIDH da un plazo de 15 días al Estado para que adopte las medidas cautelares acordadas. Sobre Jorge Glass, actualmente pesa una orden de prisión por supuesta malversación de fondos públicos en la adjudicación del campo petrolero Zingue y está procesado por concusión en el caso Sobornos 2012-2016. El documento de la CIDH fue aprobado el 31 de diciembre de 2019 y difundido el 2 de enero de 2020, informó Valeria Navarro. Y este viernes se conocerá a quienes son llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Entre los procesados se encuentra el expresidente Rafael Correa. Existe incertidumbre en la defensa técnica de algunos involucrados. Quizás muchos permanecen con los dedos cruzados y no es para menos, ya que este viernes Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, dará a conocer su resolución sobre a quién de los 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016. Llama a juicio. Diego Correa es abogado de la ex ministra María de Los Ángeles Duarte. Él no se muestra optimista. No creo que ha existido un control jurisdiccional suficiente dentro del proceso. Todo lo solicitado por la Fiscalía ha sido acogido por la doctora Camacho, por lo cual no tengo mayor esperanza en que dicten un auto de sobreseguimiento. En Sobornos, que inició como Arroz Verde, se pretende establecer supuestos aportes económicos privados no justificados para campañas electorales en el correísmo, a cambio de la contratación pública. Marcelo Dueñas tiene esperanzas para sus defendidos, la asambleísta Viviana Bonilla y el ex legislador Cristian Viteri. Si se actúa en justicia, en derecho, si es que se actúa de manera objetiva e imparcial, la señora jueza tiene que dictar auto de sobreseguimiento en razón de que Fiscalía no pudo sustentar los argumentos, no pudo sustentar la acusación. Entre los investigados se encuentran los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, este último actualmente detenido por otros procesos legales, los exministros Walter Solís, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, que cuenta con arresto domiciliario, la ex jueza constitucional Pamela Martínez, quien se desempeñaba como su asesora Laura Terán. Las dos han decidido colaborar con la justicia. A ellos se suman representantes de empresas privadas. No tenemos claro cuáles son las acciones que ha cometido cada uno de los procesados. Nunca se determinó individualmente cuál fue el acto o misión que realizó cada una de las personas implicadas. Se presume que por soborno se movilizaron cerca de 10 millones de dólares. La Procuraduría General del Estado reclama como reparación integral, 23,3 millones de dólares. En el evento de que existiera algún indicio de delito, la Fiscalía tenía que trabajar bien, hacer bien los deberes, la tarea y estructurar muy bien una posición de Fiscalía que no se le caiga al piso, como en efecto ha sucedido. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, todo este tiempo defendiendo su tesis. La existencia de una estructura criminal. La lectura de la resolución se la conocerá este viernes a las nueve de la mañana, informó Héctor Romero. Vamos a una pausa comercial y retornar tenemos noticias internacionales y los incendios forestales arrasan en Australia acabando lamentablemente con bosques y poblaciones. Y es la época del florecimiento de los guayacanes en Zapotillo, en la provincia de Loja. Le vamos a contar los detalles al volver, son las ocho de la mañana con cincuenta y siete minutos. Enseguida regresamos. Y la naturaleza de nuestro país definitivamente es preciosa, por eso les vamos a contar que desde este fin de semana en Zapotillo, en Loja, se podrá observar el florecimiento de los guayacanes. El bosque seco se pintará de amarillo. Si quieres participar de uno de los eventos naturales más importantes del sur del país, lo podrás hacer desde este fin de semana en el cantón Zapotillo. Aquí podrás observar el florecimiento de los guayacanes. Ya ha habido la precipitación de lluvias fuertes que necesitábamos, capaz de conseguir que sea como en una forma pareja y uniforme este florecimiento de los guayacanes y que esos lugares como Cazaderos, como Mangaburco y Bolas Pamba se vistan completamente de amarillo. Las lluvias que se necesitaban se dieron y se espera que este evento único en nuestro país atraiga turistas nacionales y del extranjero. Aquí se podrán hacer varias actividades como bicicleta, cabalgare, camping y muchas cosas más. Habrá un florecimiento del 70% en Mangaburco y de un 100% en Cazaderos. ¿Por qué la diferencia? Porque en Mangaburco hubieron lluvias esporádicas, en Cazaderos no. Entonces la precipitación de lluvia fue única y va a permitir entonces ese florecimiento total. La invitación está hecha para que observen el bosque seco pintado de amarillo. Mirar, mirar este evento natural tan maravilloso que se produce una vez al año en la provincia de Loja en un cantón fronterizo que se llama Zapotillo y a su vez dentro de las parroquias de Mangaburco, Cazaderos y Bolas Pamba. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y en los primeros días del año existe una tradición de nuestra cultura que invita a propios y extraños a visitar el centro del país. Es la Diablada de Pillar o considerada patrimonio intangible del Ecuador que año al año celebra la dualidad de riqueza de nuestra cultura andina. Desde el primero al seis de enero de cada año las calles del cantón Píllaro en la provincia de Tunguragua se llenan de miles de danzantes, quienes con sus disfraces ponen a prueba la valentía de sus visitantes para disfrutar y conocer un poco más de nuestra riqueza cultural. Para mí significa mucho esto, estoy haciendo una cultura de mi pueblo, rescatando este personaje. Me siento bien, orgulloso de representar a este personaje. A decir de Edison Guachamín, danzante, explica que la tradición data desde hace cientos de años como una expresión de insurrección al poder mestizo por parte de los indígenas de la zona, quienes optaron por disfrazarse de diablos, no como una apología al mal, sino como una muestra de rebeldía. Primero que no obedece a ningún tema religioso, o sea, no hay ningún santo, ninguna virgen, nada por el estilo por el cual los diablos salgan, sino que es básicamente este deseo de ser insurgente, de ser libre, de también poder hacer este tipo de manifestaciones y lo van asumiendo como propio y le van dando las características identitarias de las zonas. En la actualidad, esta tradición se convirtió en una celebración con varios personajes que representan a cada uno de los roles de la sociedad. Entre ellos están las guarichas y los capariches, quienes representan a la clase obrera del lugar, la pareja de primera línea y el cabecilla, quienes son las representaciones de los mestizos, y el diablo como una figura de picardía y desobediencia. Sus danzantes se preparan a lo largo del año, no solo en sus bailes, sino también en la elaboración de sus trajes, en especial de las máscaras, las cuales son realizadas artesanalmente. Todo es de acuerdo a la interpretación que cada persona lo da, porque no está diablada, también se ha caracterizado porque no hay una uniformidad de pronto de las máscaras. Cada quien plasma lo que de pronto cree que este personaje puede ser. Serán 13 partidas, recorridos históricos y el calor de la gente pillareña, que usted podrá disfrutar desde el primero al seis de enero en estas tierras donde todos son bienvenidos, informó Mauricio Sánchez. Momento de hacer una pausa comercial, retornamos con noticias de los espectáculos. Contamos que la actriz Kate del Castillo se negó a la propuesta de matrimonio del hijo de Eugenio Derbez, los detalles la detenemos al volver. Además, les vamos a contar cuáles son las películas más esperadas para el año dos mil veinte. Quédense junto a nosotros, son las nueve de la mañana con quince minutos y al regresar todas las noticias del espectáculo y también de la farándula. Esto es TVC en la comunidad. Ahora es momento de despedirnos, gustosos de haber podido compartir estas horas del informativo junto a ustedes, el lunes habrá mucha información y hoy en la noche también hay información en el comercio estelar, así que no se lo pueden perder. Así es, finaliza esta semana, semana corta, todavía tiene muchas cosas que hacer para empezar este nuevo año, este dos mil veinte, así que póngale muy buena energía para que viva este primer fin de semana del año. Hola chicos, ¿Cómo están? Buenos días, mi querido gordito, hola Karin. Hola, hola chicas, ¿Cómo están? Muy buenos días, súper contentos, es viernes, qué semana tan corta. Esto fue veloz, nos encanta cómo inició el año, bastante, bastante felices y por supuesto recargada de energía para que este veinte veinte sea un veinte sobre veinte, que es lo que todos queremos. Eso, eso es lo principal, que así sea, amén para todos y que toda esta familia TVC y los que nos ven en casa tengamos un muy buen año. Así es. Esa es la actitud y chicos, cuéntenos qué tienen preparados para el programa del día de hoy. Como siempre invitadas muy cordialmente, ustedes por favor, hay rica comida, hay rica comida, hoy día hay unas cosas deliciosas, unas hamburguesitas, cosas muy ricas en realidad. Además, vamos a hablar de cómo estos famosos sueros que te brindan energía porque uno llega medio desgastado, muchas cosas interesantes en verdad. Aún Martín Quintana se apuntó al suero ya porque anda así. Anda de caidón. Sí. Bueno, se supone que hasta el seis de enero tenemos que comer harto, 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 harto. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. De aquí hasta el domingo yo seguiré comiendo bien y el lunes ya inicio nuevamente juiciosita. No hay ninguna dieta que empiece en jueves o viernes. Claro, no, no. Además, uno tiene que comer, disfrutar de la vida, sí o no. Y en diciembre es el que más rico se come y el que más se come. Y ahora se alargó un poquito hasta enero. Así que vamos a ir a visitarles porque yo sí quiero esa hamburguesa de desayuno gordito. Venga, venga, mi querida Sofi, cordialmente invitado. Siempre les hacemos una cordial invitación. Nunca llegan. Veamos si Sofi ahora viene. Voy a ir, voy a ir, promesa. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, que tengan un excelente programa y nuevamente que tengan un lindo año. La Karin no la habíamos deseado, así que un lindo año, Karin, lleno, lleno de bendiciones. Un abrazo, chicos, que les vaya muy bien. Un buen fin de semana. Gracias, chicas. Igual para usted, un año maravilloso.